Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Lucerito mamero que ilumina mi solero Lucerito mamero que ilumina mi solero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Lucerito mamero que ilumina mi solero Lucerito mamero que ilumina mi burrito Lucerito mamero que ilumina mi solero 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 Y obviamente hay que adaptarse a la situación, pero no dejar de tener este tipo de eventos, tal vez es reducido, lo vamos a tener la transmisión en vivo para todas las familias, pero lo importante es que el público ha sido muy consecuente y nos está apoyando muchísimo siendo educados y cumpliendo todas las normas. Nosotros como Molde del Sol creemos en estas mujeres empoderadas y estamos totalmente convencidos de apoyar al talento nacional, al artista, para que pueda demostrar todo lo que tienen los artistas ecuatorianos en esta etapa, aunque estamos en COVID, aunque estamos pasando por esta situación, ellas decidieron demostrar que esta canción nos puede dar ánimos y ganas para salir adelante, así que Molde del Sol no dudó nunca en apoyar a Mirela y a Pamela en este proyecto. Molde del Sol no dudó nunca en apoyar a Mirela. Molde del Sol no dudó nunca en apoyar a Mirela. Molde del Sol no dudó nunca en apoyar a Mirela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, esperen, esperen, esperen. Un pito es sí, dos pitos son no. ¿Se ha cortado bien sí o no? Esperen, esperen, esperen. Y en las clases virtuales le hacen caso a la maestra, ¿sí o no? Te quiero, te quiero y tú me quedes una vez más contigo. Contigo, Juan. Nadie como tú, nadie como tú. Gracias, Juan. Dios lo bendiga. Gracias, Mundo Sol. Gracias.